Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en el título y como cada sábado Hoy toca hablar de filtraciones o de nuevas camisetas de cara a la temporada 2021 Un pequeño paréntesis antes de empezar, estoy grabando esto el 7 de agosto Por lo que han sido presentadas la primera y la segunda equipación del Atlético de Madrid Pero la tercera todavía es una filtración que he sacado de Footy Headline Por lo tanto, si veis que ya ha salido, pues bueno, me lo podéis dejar en comentarios Oye Juan, que ya ha salido Y también me podéis dejar en comentarios la pregunta que te voy a dejar, que en este caso es ¿Cuándo ganó el Atlético de Madrid su última liga? Creo que es una pregunta que no he hecho todavía, creo que dije contra quién fue, que fue contra el Barça Vale, pues ¿en qué año fue? Me lo dejas en los comentarios y así más, empezamos Bueno, la verdad es que el trabajo que está haciendo Nike esta temporada es brutal La semana pasada lo comentábamos en las equipaciones de la Roma Que por cierto, a lo largo del vídeo vais a tener por aquí diferentes tarjetitas con las filtraciones que hemos ido viendo Pero es que con el Atlético de Madrid también está muy muy top Y ya estáis viendo la primera camiseta, que es una camiseta bastante clásica pero que a mí me flipa O sea, es verdad que yo os dije en las camisetas que hicimos un vídeo de las 10 últimas camisetas del Atlético de Madrid Que también tenéis por aquí, que yo decía que la de la 19-20, es decir, la del año pasado Había sido de las mejores, pero es que para mí esta está un poquito por encima Solamente por el cuello que estáis viendo que es auténticamente una bestialidad O sea, a mí me flipa ese cuello azul Y os adelanto que antes o después estará en el canal porque me parece una auténtica sobrada Es verdad que me gustaba un poquito más la de la 19-20 por el tema de los bastones Me gustaba más ese tamaño de bastón, aparte de que era un bastón totalmente liso En este caso es como un poco irregular, como que ha sido pintado así un poco como con una brocha Por así decirlo, tipo un poco también a lo de la Juve, pero no tan exagerado De la Juve también hablamos en este vídeo Y luego me encanta que el Nike sea en azul Para mí las pretinas tienen que haber sido también en azul y hubiese una camiseta ya fantástica Y sin publicidad y con el escudo antiguo pues hubiese sido ya un auténtico 10 Pero aún así mola un montonazo Mira que es difícil hacer una camiseta así un poco decente para el Atlético de Madrid Porque como que son siempre las mismas, pero en este caso Nike ha sabido aprovechar muy bien ese cuello Porque es un cuello muy elegante, con los dos botoncitos en azul oscuro que queda genial Y la verdad para mí, como digo, es una de las mejores camisetas del Atlético de Madrid también en los últimos años Y no sé, le voy a poner... Es que a la de la Roma le puse un 9,5 la semana pasada Yo creo que a esta le voy a poner un 8,5 Tampoco llega así sobresaliente, pero sí que es un trabajo genial Y si hubiese mantenido los bastones del año pasado y esas rayas normales Que no sean así como pintadas Creo que le hubiese puesto un 9, pero bueno, aún así se queda un 8,5 Camiseta en la que este año vais a tener los Atléticos Pero es que la cosa no se queda ahí, es que la segunda camiseta Es verdad que alguno me ha dicho que recuerdo un poco la tercera equipación del año 16, 17 creo que es O del siguiente año, me lo podéis dejar en comentarios Pero aún así a mí me flipa, o sea, estoy viendo ya ese azulito con el rojo El cuello mola un montón Y es una camiseta que a mí también me encanta y que estoy pensando en comprarme Porque me parece brutal, o sea, es que... No sé, o sea, mira que es difícil hacer camisetas de Atlético de Madrid Porque siempre hay como mucha presión, están bajo lupa Pero para mí Nike ha acertado este año con la primera y con la segunda Me parecen preciosas, creo que me gusta un poquito más la primera Por eso de que es así un poco más clásica y que la segunda Si nos ponemos a pensar, realmente es un color azul oscuro Con el rojo en monocromático, el escudo, el Nike y la publicidad O sea, que tampoco es una súper innovación Es verdad que el cuello sí que está un poquito más aprovechado Pero no sé, es que ese azul me encanta El rojo creo que queda muy muy bien con ese azul Y por eso creo que esta camiseta es también muy muy chula Pese a que como digo, es bastante simple Y bueno, esta segunda camiseta, pese a que me gusta Sí, 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 es que está bien, está muy chula, ese color me encanta Me gusta un poquito menos que la primera Y por eso yo creo que le voy a poner un 8 Ya sabéis que la mayoría de mis camisetas que yo me compro en el canal son falsas Son chinas Y que las camisetas que hacen los chinos de Atlético de Madrid Tenéis aquí un vídeo, son bastante falsas, suelen venir bastante mal Así que espero que si me compro estas dos, en este caso falsas Pues no me encantan mal como las de este vídeo Como esta misma que yo en esta camiseta Porque va a ser un horror Y bueno, para mí también es un horror La tercera cooperación del Atlético de Madrid Que ya os adelanto que posiblemente meta en el top 5 de mis camisetas más feas Ya sabéis que yo suelo hacer top 5 Pues ahí yo creo que el año pasado hice las de la Liga Santander Y no llegó a entrar ningún en el Atlético Pero este año me da a mí que la tercera se va a colar ¿Y por qué digo la tercera se va a colar? Pues porque ya hice un top Hablando de las camisetas de la Bundesliga de la temporada 19-20 Es decir, la pasada Y la camiseta del Paddleborn creo que era Se coló por tener este color amarillo chillón Así como chaleco reflectante Que como yo dije en ese mismo vídeo Me la compraría si fuese un ciclista Que necesito que me vea los coches para que no me atropellen Porque de verdad, a mí este color es que no me gusta nada Yo lo considero amarillo chillón Pero igual luego se ve en las fotos originales Que es verde lima No lo he dicho Pero bueno, esta camiseta es todavía una filtración A día de hoy, cuando yo estoy grabando este vídeo no ha salido Igual cuando vosotros lo veáis pues sí Pero a mí personalmente no me gusta nada Me parece una camiseta de entrenamiento Me parece una camiseta muy muy básica Muy aburrida El color principal no me gusta Y el secundario, bueno El negro siempre queda bien Está bien aprovechado El tema de los costados Ya lo vimos por ejemplo en filtraciones de la Roma o del PSG Lo que pasa es que en este caso no tiene ningún patrón así chulo Simplemente es un trozo del costado en negro Y no sé, creo que el cuello Las pretinas se pueden aprovechar mucho más Es una camiseta muy muy simple Como digo Cuando haces una camiseta simple Por ejemplo las del Barça de este año Son muy simples La segunda, la negra Al final son dos colores Negro y dorado Pero queda bien la combinación Cuando haces una camiseta simple Tienes que acertar los colores principales Y en este caso para mí este amarillo chillón O verde lima O verde sobrellador Como lo queráis llamar No me gusta nada Y por eso esta camiseta Le voy a suspender yo creo que hasta con un 2 O sea es que no me la compraría por nada del mundo Bueno, lo que hemos hablado Por si tengo que ir por la montaña con la bici Para que me vean los coches Y nada, que hasta aquí este vídeo Ahora te toca a ti comentar Cuáles han sido para ti las mejores Las que te han gustado más Yo creo que la primera es la gran favorita Y bueno, pues coméntame Cuáles son tus notas Ya sabes que puedes dejar un like Es muy importante Suscribirte al canal Si todavía no lo estás Activa la campanita Y también dejadme en comentarios La pregunta que te he dejado Y qué próximos equipos Que no haya en el canal Vale, eso Infórmate bien cuáles hay y cuáles no Queréis que la analice en esta serie Sin más, como digo Te puedes suscribir aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A las citaciones del Chelsea Que también son campeonatos Que están muy muy chulas Y también de Nike Y nada, que muchas gracias por pasarte Y por ver este vídeo Y que nos vemos mañana En uno nuevo Adiós